Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo otro gameplay de Zelda Thieves of Kingdom para Nintendo Switch Y hoy pues... sigamos, sigamos con los jeroglíficos, con la misión principal, con lo que sea Con lo que sea, chicos, con lo que sea Con lo que hoy toque, porque como cada día toca una cosa Pues eso, hoy creo que toca el jeroglífico y ir ya en dirección a la misión principal Porque este juego te distrae ¿Te distrae? Te distrae constantemente Hoy tenemos un camino largo intenso Ah, claro, está ahí el Kolog ese que no le voy a ayudar porque me cae mal Y tengo para dos corazones más Y la armadura ha subido bastante Este hombre no vende las cosas, seguro que vende cosas Ah, sí Bueno, no tengo... No tengo la suerte esa Es que fijaos que creo que va a estar en la cima, tío Ah, digo, voy a ir por el huequito, pero no hace falta Ah, digo, voy a ir por el huequito Ah, digo, voy a ir por el huequito Ah, digo, voy a ir por el huequito Pues se ha muerto Los enemigos de aquí Están muy fáciles Voy a tirar armas, pero muy... ¡No! El pescado... ¡Fuera! Vámonos ¡Sí! ¡Mirad! Ah, no, creía que era el... El jeroglífico, tío Pero no ¿Cómo subo yo a la montaña? ¿Y si la rodeamos un poquito? Bueno ¡No! 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 Bueno, 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 bueno Eh, pues se sube bien, ¿no? Por aquí Vale A la ya ¡Vamos! Estoy buscando un sitio alto para ver lo que hay. Es que me da miedo que va a estar encima de la montaña, tío. ¡Vamos! Tiene la pinta que el jeroglífico va a estar encima de la montaña. Ahí arriba. ¡Oh, no! ¡Aleo! Tiene toda la pinta. Vamos a cambiarnos el pantalón. Para la nieve. Sí, aquí sí que voy a... Ay, pero... Espérate. Tengo algo para el frío, ¿no? Sí. Un color. 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 Así llego Claro que llego, hombre Arriba Creo que aquí el jeroglífico no está No, no, no No tiene pinta, eh No, 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 no He venido solo aquí para hacer esto No, va a ser que no Hasta luego Vaya Tío, lo buena que era Ya lo he visto, ahí estás Ahí está el jeroglífico Bueno, aquí hay un montón de cosas Aquí hay un montón de cosas Pero un montón La lágrima está ahí, creo Pues no iba tan mal encaminado, eh No iba tan mal encaminado Pues este es el penúltimo Nos queda uno solo Soy consciente de lo mucho que he tardado En aceptar vuestras numerosas invitaciones En nombre del pueblo gerudo Os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas Nos postramos ante vuestras majestades Con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona Tu petición te honra, Ganondorf Aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de Hyrule Se dice que entre las gerudo solamente nace un hombre cada cien años Que alguien que ha nacido con el derecho a reinar Se someta voluntariamente a la corona de Hyrule Nos tranquiliza enormemente Para mí es un auténtico honor Cuando los zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano Debieron causar la impresión de ser dioses Y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey Y se ha unido en matrimonio con una mujer hiriana Su majestad ha superado a su propio pueblo Y ahora gobierna todo el mundo Bravo ¿Quién podía imaginar que algún día los zonan se encontrarían al borde de la extinción Y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana? ¡Qué situación tan desafortunada! Incluso aunque un día llegase mi hora La paz no desaparecerá Nuestro reino es próspero y perdurará Apreciamos el gesto que has hecho hoy Esperamos mucho de ti, Ganondorf ¿Puedes retirarte? Con permiso Majestad Percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición Además, su nombre me hace recelar Soy muy consciente de su naturaleza perversa Pero precisamente por eso Quiero tenerlo cerca Para poder vigilarlo No hay de qué preocuparse Como digáis Que cabrón el Ganondorf Que cabrón Que bien Se lo pasó Vale Vale Pues Ahora vamos al Para desbloquear el mapa Así que por el color de aquí Que cabrón el Ganondorf Esa es Zelda Vamos a ir allí Vamos a ir allí Esa es la Zelda Y lo que lleva en la frente Era la espada del dragón O sea, la espada de De la espada La espada Tira, si yo por qué me venía aquí Bueno Da igual Tira para arriba Vamos a ir a ese santuario A esa ahí Y luego para allá Y ahí hay otra Joder Vale De lujo Y ahí hay otra Venga De lujo Vamos Y ahí hay otra Abajo Joder No puede ser No puede ser Vamos a por el último jeroglífico Que creo que es ese Tenía comida Yo para Hostia Sí Uh, qué bueno Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Olé 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 A ver Qué tenemos El camino Acostado Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Perfecto. Hay que ir arriba del todo. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Ah, no, por aquí no se puede tampoco. Ah, no puedo. Ah, pero este sí. Ah, no puedo. 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 ¡Gracias! Vale No, eso está mal No, eso está mal No, eso está mal Vale ¿Qué coño le ha liado? No, eso está mal No, eso está mal Bueno, la historia es esta No, bueno, la historia es esta No, la historia es esta Que hay que hacerlo así Bien, lo he hecho Me estaba rayando porque no lo consigo No lo consigo Se me estaba yendo de madre Toma ya, vale Ahora investigo un poquito por donde estoy Voy al otro santuario que he visto Y seguimos, seguimos, seguimos Si, seguimos, seguimos O sea, sube, sube. No os habéis ido, ¿eh? Mamones. ¡Ay, mira, un cofre! ¡Uh! Me gusta la lanza esa de la guardia, tío. ¡Está guapísima! Vale. Vale. Mira, que hay otra aposta. Bueno, pues no vamos a hacer eso y luego vamos a la aposta. Otro santuario. Buah. Zelda se convirtió en dragón y se clavó la espada en la frente. No, tío. Uno de estos no. Una espada. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Vamos a la aposta! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! No, me está esquivando, tío Vale Vale, vale, vale Sé cómo hay que hacerlo, sé cómo hay que hacerlo Me gusta, me gusta este reto Me gusta este reto Me mola, me mola Pero voy a empezar ya desde el principio con Sí, 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 que sí ¡Ah, coño! Míralos Joder 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 ¡Vamos a ver! Joder 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 ¡Ostias! Mal asunto, eh, lo de... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ostias! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Este, este, 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 este! ¡Ostias! ¡Vaya tela, tú! Vale. Hay que dejarlo por separado que se quedan gilipollas los dos, así que no hay que ponerlos juntos. Va a ser largo este gameplay, eh. El loco... La verdad, que al final de estos capítulos... Si, es delicioso. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta, eh. No me gusta. Con la calma Con la calma A ver Vale Para ahí no puede subir Ah, sí, sí puede subir Ah, 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 sí puede subir ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No! ¡Coño! Lo voy por ahí, por ahí. Poco a poco, poco a poco, lo van reventando. Esto igual, a ver así Lo pones ahí Ahora dale Dale, 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 ahí, 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 así, 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 así Bueno, hay que tener un poco de cuidado Cuidado, 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 cuidado Así me gusta Oye, pero... ¿Lo voy a dejar aquí? No, ¿qué haces? Sí, lo voy a dejar aquí porque voy a hacer cosas turbias No, 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 no No, 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 no ¿Qué queda? ¿Qué queda? Mírala, está haciendo un vulcán que hay Mírala, mírala Toma Hostia, que bueno, tío Ha estado guapísimo Ha estado guapísimo Listo de ovoca que hay entre todos Ha volado, ha volado Si, si, pero ahora quiero hacer una cosa Si Ahora quiero hacer una cosa Eh ¿Y las piezas que han tirado? Claro, esas ya no nos vale Pero Pero, espérate Si Si yo hago así Vamos a ver Bueno, bueno, bueno No, bueno, 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 ¿cómo vamos? Estoy equipado. Estoy equipado. Voy estoy equipado. Ahora sí que sí. Sí, sí, ahora tira 40. Qué más asco me dé de todo esto. Esta mierda, fuera. Madre mía, ¿un cañón? Pues mira, llevo un cañón en el... en el escudo. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Perfectísimo, me parece. Bueno, 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 bueno. Pues no lo voy a hacer tan largo. No lo voy a hacer tan largo. Vamos ahora a echar el freno y en el gameplay de mañana veremos la posta y veremos el final, bueno, el final de la historia esa. ¿Vale? Así que chicos, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. Adiós.